El fenómeno migratorio nacional e internacional debe ser atendido desde varias aristas para que se garantice el respeto a los derechos humanos, combatir el lucro de la delincuencia organizada y velar por la salud de los migrantes en tiempos de pandemia por el COVID-19. Así lo afirmó el diputado José Ramón Torres García en el marco de la instalación de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, al dar a conocer también que los municipios de Cerritos, Villa Juárez, Ciudad Fernández, San Nicolás, Tolentino y Río Verde son los mayores expulsores de migrantes a Estados Unidos. En este contexto, el diputado destacó que hay aproximadamente 700 mil potosinos en el vecino país del norte, que generan un importante monto por concepto de remesas que dijo, suman millones de dólares. Es deber de los diferentes órganos de gobierno velar por los intereses de nuestros migrantes fuera del estado, por lo que es necesario atenderlos de forma integral con asesorías y servicios. Aprovechemos la oportunidad de reafirmar el compromiso común de proteger los derechos humanos de los integrantes en San Luis Potosí. Asimismo, el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios aseguró que en su regreso a México se seguirán apoyando las caravanas de migrantes para protegerlos de la delincuencia organizada, pero también cuando son víctimas de extorsiones y moches por parte de servidores públicos. Manifestó que entre las primeras medidas que se han tomado en la Comisión se encuentra en el exhorto al gobierno federal para que los migrantes, independientemente de su situación legal, tengan acceso a la vacuna contra el COVID-19, además de una reforma constitucional para que se agregue que no haya discriminación contra migrantes y otra para que la Fiscalía General del Estado acepte e investigue denuncias de migrantes. Derivado de este número importante de potosinos radicados en el exterior es que se reciben remesas por la cantidad de 1.425 millones de dólares con un crecimiento del 7% en el año pasado.